Comenzamos a Noticias Tarde. Vamos con el desarrollo de las mismas. Para contarles que el ministro de Economía y Finanzas afirmó que esta tarde se reunirá con el titular de Energía y Minas para definir la situación de Petro Perú. El jefe del gabinete indicó que evalúan qué miembros del directorio desean continuar trabajando. La situación de los miembros del directorio de Petro Perú se definirá hoy. Nosotros vamos en atención a las renuncias que se han formulado. En primer lugar, designar al nuevo presidente del directorio y luego conversaremos con los miembros del directorio que estaban en ese momento en operaciones a ver cuáles eventualmente puedan continuar o cuáles tengan que ser renovados. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancen, indicó que se verificó la ampliación de sus créditos y se otorgó una nueva línea de crédito, luego de que el Ejecutivo apruebe un decreto de urgencia para que la petrolera estatal supere su crisis financiera. Y luego pensar en su gobernanza a través de una organización que tenemos que definir. Yo presumo que va a haber un proceso de selección, eventualmente, no sé si hay en el mercado nacional alguien que pueda ocupar esta posición. Y si no, traeremos personas de fuera o entidades de fuera, empresas de fuera que se encarguen de ello. En tanto, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, afirmó que se reunirá esta tarde con el titular de Energía y Minas para definir esta situación. He recibido con complacencia la voluntad de mis tres directores que nombran el Ministerio de Economía de continuar en el trabajo y la verdad es que eso me alegra bastante porque no se pierde todo el trabajo que se ha venido avanzando. El directorio de PetroPerú está conformado por seis miembros, cinco de los cuales son elegidos por la Junta General de Accionistas del Estado y uno por los trabajadores.